en este vídeo les voy a mostrar cómo se puede corregir la monetización de tu canal cuando te dice contenido reutilizado y o sea que no te permite monetizar tu contenido tu canal entonces de mi canal a mí me apareció eso yo lo que tuve que hacer fue ir a mis vídeos y buscar todos los vídeos que yo tenía que pensaba que eran reutilizados que han de otra gente o que otra gente no tenía o que estaban yo tenía y estaban en una red de ya que la de otras personas que me han visto a todos los vídeos con el mío con gran autoría y eliminarlo yo tenía por encima de las cuatro mil horas cuando por todo su vídeo baje como 900 yo voy subiendo de nuevo en 1807 pero hasta que me llegue a esa cantidad no se me va a quitar eso entonces aquí te da la opción se te va a tirar la opción de volver a solicitar cuando ya cumpla las horas de reproducción que debe cumplir entonces aquí arriba te dice aquí política de monetización de youtube entonces ahí te dice lo que tú debes hacer lo que no debe hacer entonces dice políticas de monetización de canales de youtube en esa que está ahí como sombreada no se sigue en color verde y violeta no sé actualización de octubre de 2020 no hemos cambiado nada de nuestros procesos en esta actualización de este artículo hemos actualizado esta página con el objetivo de ser más transparentes respecto a las medidas de cumplimiento de nuestras políticas también queremos reforzar nuestro compromiso de informante de las ocasiones de las ocasiones o modificaciones que puedan afectarte como cambios futuros en nuestra política entonces ponen el sueño hola entonces luego aquí abajo si vas a monetizar contenido de youtube es importante que tu canal cumpla las políticas de monetización de youtube entre las que se instruyen las normas de la comunidad de youtube los términos de servicio las políticas sobre derechos de autor la plataforma y las políticas del programa google tanto los usuarios que forman parte del programa para panel de youtube como los que querían participar en él deben adherirse a esta política seguimos seguimos aquí debajo donde dice además si quieres monetizar tus vídeos anuncios también debes cumplir las directrices contenidos adecuados para anunciantes ahí sigue hablando debajo ahí dice a continuación resumimos las políticas más importantes leer detenidamente cada una de ellas ya que nos guiamos por estas para determinar si un canal cumple los requisitos para monetizar su contenido además nuestros revisores comprueban regularmente los canales que ya forman parte del programa de youtube las cumple entonces aquí seguimos aquí te dice los aspectos que comprobamos a revisar tu canal ojo ahí nuestro revisor comprueban si el contenido que mejor presenta tu canal cumple nuestra política dado que no puede revisar cada uno de los videos que ha subido es posible que se centren en los siguientes elementos o sea ahí no se explica que youtube verifica por ejemplo los videos que tienen más visualizaciones los videos que tienen más me gusta los videos que tienen más minutos y lo más reciente es lo que yo entiendo el tema principal video más vistos ahí lo que le dije video más recientes video el mayor porcentaje de tiempo reproducir de visualización entonces también aquí debajo no dice metadatos de videos incluir títulos miniaturas y descripción hay que ponerle eso en esta lista sólo figuran algunos ejemplos contenidos que pueden evaluar nuestros revisores sin embargo es posible que también presente atención a otras partes de tu canal para cerciorarse de que cumple todas nuestras políticas o sea que no todos no solamente todo eso lo que verifican ellos siguen verificando más entonces aquí aquí debajo ahí medida de incumplimiento de las políticas de monetización de youtube cualquier persona que obtenga ingresos de youtube debe cumplir las políticas de monetización de la plataforma si infringes alguna de nuestras políticas de youtube podría tomar las medidas que se describen a continuación o sea si tiene tu canal monetizado y tú infriges la medida que youtube tiene pues puede desactivar los anuncios de contenido suspender la participación del programa para panel de youtube suspender o incluso cancelar tu canal youtube como comunicarnos la acción que afecta a la monetización como obtener ayuda de resolver problemas ya ahí debajo le dejo la forma si youtube youtube dice si forma parte de un programa para youtube el equipo de sentencia para creadores está a su disposición si tu canal tanto si te ha surgido un problema solamente debe de irte a tu canal y eliminar cada uno de los vídeos que no sean de tu autoría o sea que muchas veces tú coges un vídeo de unas redes sociales que tú lo ves por ahí porque te gusta y lo sube a tu canal no eso borralo que youtube no monetiza tu canal si tiene ese tipo de vídeo también si tiene vídeo con contenido de otra persona ajeno aunque no esté en ninguna red pero que sea otra persona que lo haya hecho y tú coges lo sube pues también debe eliminarlo también si tú haces un vídeo con imagen de otra persona que tienen que estar ya que ya lo ha ya esa imagen la han monetizado tampoco te lo van a monetizar porque ya esa imagen está monetizada también si hace un vídeo y tiene algún fondo en el fondo tiene un sonido de una canción que esté ya monetizada pues tampoco youtube te va a monetizar tu canal y y y y y y y y y